El búnker de la Fiscalía en la capital del Valle será una realidad en el gobierno de puro corazón. Así lo confirmó el presidente Iván Duque en un acto protocolario en presencia del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. El gobierno nacional ya ha aprobado el cupo de alianza público-privada para que en el año 2021 podamos darle inicio a esa obra emblemática. Este proyecto, que hace parte de Ciudad Paraíso, movilizador del Plan de Desarrollo Cali Unida por la Vida, tendrá 20 pisos y alojará alrededor de 1.400 funcionarios. Recibimos la muy buena noticia de una inversión de 1.2 billones de pesos para la construcción, operación y gestión del búnker de la Fiscalía. A partir del 2021 se abrirá el proceso licitatorio para la construcción del búnker de la Fiscalía en Cali, que llega a reactivar la economía en medio de la pandemia. ¡Suscríbete al canal!